Santiago de 25 años caminaba por las calles de Guanajuato capital y traía opuesto un chaleco antibalas con los logotipos de la policía y las siglas de un grupo delictivo y además dos pistolas de juguete. También se cubría el rostro con un paliacate. La policía municipal detuvo a Santiago y fue por reporte de vecinos de la calle Nuevo Guanajuato en Pozuelos. El hombre estaba observando carros estacionados en la zona junto a otro sujeto, ambos con el rostro cubierto con el paliacate. Al llegar y revisar al detenido, policías le encontraron las dos pistolas de plástico tipo revólver y la parte frontal de un chaleco balístico con las letras engrapadas y un bordado oficial con la leyenda policía municipal. La persona será investigada para ver si tiene otros pendientes con las autoridades. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias. ¡Gracias!